Por favor, doctor, yo no pude haber dejado embarazada a Eva sin haberle hecho el amor. Porque yo hasta ahora no le toqué un pelo. Entonces ella decía la verdad. Esto que pasa que los hombres de ciencia, bueno, a veces somos muy susceptibles con estas cosas. Pero habrá que creer que los milagros existen. ¿Usted no dice por la compatibilidad con Charly? De hecho, no es posible, sí. No existirían los bancos de donantes. Lo que ocurrió es que fue un caso elegido así a la sala y entonces que diera el resultado como histocompatible con usted, a mí me pareció, no sé, demasiada casualidad. Por eso yo pensé que... ¿Que yo era el padre de Charly? Sí. Bueno, entonces se lo dije a Eva y Eva se enojó. Bueno, tampoco estoy muy alejado de la verdad. Porque entre ustedes hay algo, ¿no? Sí. Sí, hay algo, pero... Las relaciones tempañales. Cuando yo creo que la cosa empieza a madurar... ¡Sas! Cosas del corazón. Necesitan su tiempo. La verdad es que no la entiendo, Eva. A veces me ama, a veces me odia. No sé qué hacer. Realmente no lo sé. Gracias, Egoté. Gracias, Egoté. Gracias, Egoté. Y los monos. Usted no debería estar tomando un tecito pelado así, ¿eh? No. Tendría que cenar como Dios manda. Que no se puede vivir sin comer. Ay, Egoté, ¿qué querés que haga si no tengo hambre? ¡Ah! Y yo sé por qué. Usted tiene mal de amor. Es seguro que eso es lo que tiene. Mire, yo tampoco no comía, porque me habrían reventado en la prueba de matemáticas, ¿bien? Pero bueno, después el Gregorio me convenció de que en la vida hay que ser constante. Constante. ¿Y qué pensás contar, Egoté? Yo nada, ¿y usted? Constante, querrás decir. O sea, que en la vida hay que ser constante. ¡Ay, pero sí! Eso tienes razón, claro. Mire, no, aunque a uno le vaya mal, hay que volverse a levantar. Bien, si uno se cae, se tiene que volver a levantar. Eso es lo que hay que hacer. Porque yo no iba a ir más al colegio, ¿sabe qué? Y resulta que el Gregorio me convenció de que vuelva. Ya vio algo ya ven el Gregorio. No, no, mejor me hablas mañana del Gregorio, ¿sí? ¿Por? Porque estoy cansada, me duele la cabeza y quiero estar en silencio, Egoté? Bueno, está bien, está bien. Pero mañana me vas a acordar, ¿eh? Bueno, acostante, acostante, acostante. ¿Qué es lo que pasa? Ana. Ana. ¿Y se puede saber por qué tanta curiosidad? ¿Por saber si tengo algo que ver con Junior? Y porque si es así, yo debo saberlo. ¿Para qué, papá? ¿No te parece que tu hija ya es suficientemente grande como para decidir con quién se mete? Pero, Malvina, ese Junior no me gusta nada. Ya te diste cuenta que lo único que le interesa es quedarse con la empresa. Y a mí me quiere dejar afuera. Ay, papá, papapito. No te preocupes por eso. Yo voy a mantenerte en tu puesto. Porque a la larga, todo va a ser mío. Entonces es cierto. Entre él y vos, hay un romance. Algo parecido. Pero que me va a acercar mucho más al poder. Junior es como yo. Una víbora. Dame tiempo, papá. Ya vas a ver. Te veo. Pero, por favor, cuídate. No quiero que te haga daño. No. No. Hola, Junior. No sabés cómo, cómo necesitaba hablar con vos. Te extraño. No. No, no me digas nada. Te extraño mucho. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Calcula que unos 40 días, que es lo que dura el posoperatorio del trasplante. ¿Qué vamos a hacer, Ana? No sé, no sé. Ay, por favor, ¿qué le vamos a dar? ¿Y hasta cuándo? Ese hombre no tiene escrúpulos. Es un delincuente. Es muy cobarde, se aprovechó de la situación. Pero un hombre murió. ¿Cómo se puede estar pensando en un chantaje? Es que ese hombre es una basura, Ana, y debería estar en la cárcel. Señorita Helen, he elegido su colegio por ser el mejor. Y fundamentalmente, porque conozco su codicia. Cada perla del collar pagará un año de la vida de la pequeña en su prestigioso internado. Ya las habrá contado. Son 22. Si usted accede, como creo que lo hará, le dará la última perla a la niña cuando cumpla su mayoría de edad. Podrá advertir que el pago supera ampliamente sus honorarios. Piense. Es un buen negocio. En caso que decida no encargarse de su educación, lleve a la niña a la policía. Junto con el collar. Si acepta, recuerde que la estaré vigilando constantemente. Muy de cerca. La niña está indocumentada. No existe para nadie. Es otro de los detalles que usted deberá resolver.